El nuevo horario de carga y descarga por el centro de Segovia entra en vigor el próximo lunes 4 de abril. Durante ocho días la policía local que se verá reforzada informará a todo el mundo de la nueva normativa y pasada esa semana empezará a sancionar a quienes la incumplan, en este caso a los transportistas. Entre tanto se van a colocar dos cámaras, una en la Plaza Mayor y otra en el Azoguejo. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha declarado este jueves al respecto que los transportistas están más de acuerdo de lo que parece. La alcaldesa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de los jueves, ha informado que la aplicación del nuevo horario se ha retrasado por la celebración de la Semana Santa. ¡Gracias!